Tenemos ya en la línea al ingeniero José Luis Luege Tamargo, que por fin logró ser aceptado para poder competir por la candidatura independiente a la Ciudad de México. José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal César? A ti y a todo tu equipo, muy buenas tardes. Pues ahora, después de todo esto que sucedió, que tuviste que ir a la corte para hacer valer tus derechos, ya estás en la carrera. ¿Cómo va este asunto ahorita, José Luis? Bueno, pues primero que estoy muy satisfecho. Efectivamente, el tribunal me dio la razón. Fue una sentencia el viernes pasado, César, contundente, impresionante, porque efectivamente el Instituto Electoral de la Ciudad de México pudo haberme declarado procedente mi solicitud de registro, ¿no? Dado que la ley electoral de la Ciudad de México, el Código Electoral, apenas se publicó en junio. Pero bueno, ya me hicieron perder 20 días, pero estoy entusiasmado. Ayer inicié la recabación de firmas. Estoy conformando un equipo de jóvenes muy amplio de auxiliares de recabación de firmas para llegar a la meta el 12 de febrero de 74.500 firmas. Entonces yo creo que voy a tener el apoyo de muchas asociaciones, de muchos jóvenes de universidades para enfocarme luego en una campaña de fondo para un cambio radical de gobierno y de políticas clientelares de todos los que acaban ahorita de mencionar, que han llevado a la ciudad prácticamente al caos, al colapso. Y yo estoy convencido, César, que esto hace falta irnos mucho más a fondo, ¿no? Entonces estoy ahorita trabajando fuertemente en la recabación de las firmas y también pidiendo a través de los medios, si me dan la oportunidad, que tenga yo el apoyo de la ciudadanía para la firma. La firma no compromete el voto. Eso es muy importante que lo sepa la gente. Sí, es muy, muy importante. La firma no les compromete a ustedes en nada. Para cualquiera de los candidatos que usted quiera firmar, puede hacerlo. Pero sí es importante ayudarles. Uno, porque también está el asunto este de la aplicación electrónica que ha estado generando una serie de complicaciones a los candidatos. ¿Cómo te ayuda a ti con eso, José Luis? También muy complicado, César. Yo ayer arranqué y tuvimos los problemas que han estado ya a nivel presidencial y algunos de los compañeras y compañeras que van también como candidatos impartidos en la Ciudad de México, porque la lectura, el escaneo de la credencial, pues está teniendo problemas. Mira, César, yo ayer de cada 10, en 8 casos tuve que repetirlos y hasta 3 veces el escaneo. Pero en la tercera, después de la tercera tienes que hacerlo manualmente. Entonces, lógicamente, te lleva mucho más tiempo. Las personas se cansan, se desesperan. Entonces, sí es importante hacer un llamado al INE y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que se revise bien la facilidad de la plataforma digital. Creo yo que hay que mejorar, se puede mejorar mucho, César. Yo creo que además también el piso debe ser parejo. A Marichuy ya le dieron alguna clase de autorización para que pueda recogerlo en papel. Nos acompaña también en esta mesa Rubén Labastilla. Rubén, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Para preguntarte, pues, ¿por dónde vas a estar? Sabemos que iniciaste, pues, ya tu recolección de firmas. ¿Por dónde pueden encontrarte los ciudadanos para apoyarte, obviamente? ¿Dónde va a ser tu recorrido, principalmente? Bueno, no, mira, yo estoy recorriendo eventos a los que me invitan. Voy a estar en todas las delegaciones, en las 16 delegaciones. Lo estoy haciendo básicamente a través de una red de auxiliares. Entonces, es muy importante. Claro, yo voy a estar en los eventos en donde pueda tener contacto con mucha gente, pero en general la recabación de firmas lo hago a través de auxiliares, Rubén. Perfecto. Y en cuanto a las aplicaciones, lo único que pides es, obviamente, que se dé una revisión. Mira, yo ayer hice una propuesta, la estoy formalizando, ahorita la estoy revisando con especialistas. Déjame decirte, Rubén, César, que a mí me tocó el diseño de la credencial para votar. En 1989, yo fui representante ante la Comisión Nacional de Vigilancia y me tocó todo ese proceso. El número que está al reverso, en lo que se conoce como el folio, que también se le conoce como OCR. OCR son las siglas en inglés de reconocimiento óptico de caracteres. El número del reverso de la credencial es el que se puede leer con mucha facilidad. Entonces, yo voy a proponer que sea solamente la lectura del folio. ¿Por qué? Porque la clave de lector tiene 18 dígitos, todos están así pegados, es alfanumérica, es muy complicada. Y mi experiencia ayer que arranqué, bueno, olvídate, en casi todas tuve que repetir la clave de lector manualmente. Y eso realmente complica mucho el proceso de la recabación de la firma. Pues sí, ha sido muy complicado, José Luis. Pues te agradecemos mucho y estamos aquí pendientes para saber cómo te va y a ver si ponen el piso parejo, igual que Marichu, y les dan la oportunidad a todos los independientes de poder recabar firmas en papel. Un abrazo grande, mi estimado. A ustedes, muchísimas gracias y a todo el equipo de Punto Crítico. Buenas tardes. Buenas tardes, regresamos. ¡Gracias!